Hola niños y niñas de segundo año básico, soy la profesora Natacha Saldivia y el día de hoy trabajaremos con la asignatura de matemáticas, específicamente con la resolución de problemas. Esta semana colocaremos en práctica las operaciones de adición y sustracción aprendidas los meses anteriores, además conoceremos el paso a paso de cómo resolver un problema matemático, espero logres desarrollar sin dificultad las actividades planificadas para ti. Objetivo, demostrar que comprende la adición y la sustracción resolviendo problemas matemáticos. En este capítulo vamos a ver los problemas, ¿preparado? Así que vamos a empezar por una frase que me encanta, que dice las matemáticas nos enseñan que todos los problemas tienen solución. ¿Qué te parece? Un problema que, según la Real Academia de la Lengua Española, una cuestión que se trata de aclarar. Y hoy os voy a enseñar mi manual de cinco pasos de cómo resolver un problema. Este soy yo, intentando resolver el problema, por lo cual el primer paso va a ser leer el enunciado muy atentamente. Una vez lo leí y entendí que me preguntaban, voy al siguiente paso, buscar cuál es la pregunta. ¿Y la subrayo? Una vez ya sé que me preguntan, voy a volver a leer para buscar los datos y los rodeo y los dibujaré. Es importante que me crea un esquema como este para más adelante poder anotar las operaciones y la solución. Una vez ya tengo el esquema, aquí vuelvo a estar yo. Y esta es la fase más importante. La cuatro, ¿dónde tienes que pensar una estrategia? Es decir, ¿qué plan voy a seguir y qué operaciones voy a tener que realizar? Ah, y realizarlas. Anotándolas en esta parte de la hoja y por último voy a revisar y comprobar todo lo que he hecho. Leo de nuevo. La pregunta está resuelta. Los datos son correctos. ¿Utilice una buena estrategia? Y si no me equivoqué en las operaciones, todo encaja y ya tengo la solución. Ah, pero súper importante. Escribe una oración con la solución. Observemos algunos ejemplos. ¡Mucha atención! Ejemplo número uno. Vamos a usar material concreto para poder resolverlo. Lo primero que debemos hacer es leer y comprender bien la situación problemática. Leemos. Jerónimo cosecha 43 zanahorias. Teresa cosecha 44 zanahorias. ¿Cuántas zanahorias cosechan ambos granjeros en total? Ahora me debo centrar en qué me están preguntando. ¿Cuántas zanahorias cosechan ambos granjeros en total? Existe una palabra importante en la pregunta que es la palabra total. Esa palabra a mí me indica que yo debo juntar las cantidades. O sea, que yo voy a juntar 43 zanahorias y 44 zanahorias. Significa que ambas cantidades las voy a sumar para poder obtener el resultado y poder dar respuesta a este problema. Observemos el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, Jerónimo y Teresa cosecharon 87 zanahorias en total. ¡Continuemos! Ejemplo número 2. Primer paso, leer y comprender la situación problemática. Dice así, hay 47 vacas que necesitan ser ordeñadas. Luis ordeña 16 vacas. ¿Cuántas vacas le falta por ordeñar? Lo primero que debemos hacer es subrayar la pregunta para poder dar respuesta al problema. Y dice así, ¿cuántas vacas le falta por ordeñar? La pregunta también tiene una palabra clave que nos indica qué operación debemos utilizar para poder resolver el problema. Y esa palabra es le falta, significa que para poder resolver este problema debemos ocupar una sustracción. O sea, debemos restar los datos que nos proporciona el problema para poder dar respuesta. Vamos a restar al número mayor 47, le vamos a restar 16. Observemos el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Luis le faltan 31 vacas por ordeñar. Ejemplo número 3. Para dar respuesta a este problema, utilizaremos el método de barras. Lo primero que debemos hacer es leer y comprender el problema. Habían 38 niños en la sala de clases, 17 de ellos salieron a jugar. ¿Cuántos quedaron en la sala de clases, la pregunta tiene una palabra clave que me va a permitir identificar qué operación voy a utilizar para dar respuesta al problema. La palabra quedaron me indica una diferencia. La palabra quedaron me indica una diferencia. Si existe una diferencia, significa que hay una sustracción. Vamos a restar. El método de barras me indica que el total de niños en la sala de clases son 38 y 17 de ellos salieron a jugar. Debemos descubrir cuántos de ellos se quedaron en la sala de clases. Entonces, al total que son 38, le voy a restar 17 para descubrir cuántos quedaron. 38 menos 17. Como ya sabemos, lo primero que debemos hacer es restar las unidades. 8 menos 7 me da 1. Y después las decenas. 3 menos 1 me da 2. Por lo cual, se forma el número 21. O sea, que la cantidad de niños que se quedaron en la sala es 21. Ejemplo número 4. Para resolver, igual vamos a utilizar el método de barras. Leo y comprendo el problema. Hay algunas ovejas en la granja. 28 ovejas están pastando y 21 ovejas están en el corral. ¿Cuántas ovejas hay en total en la granja? Siguiente paso, comprenden la pregunta. ¿Cuántas ovejas hay en total en la granja? Hay una palabra clave que me indica la operación que voy a utilizar para resolver el problema. Esa palabra es total. Total me indica que yo debo juntar los datos que tengo. O sea, que los voy a sumar. Voy a sumar los datos que me presenta el problema. Voy a sumar 28. Le voy a agregar 21. O sea, que para descubrir la cantidad total de ovejas que hay en la granja, voy a sumar las 28 ovejas que están pastando y las 21 ovejas que están en el corral. Voy a sumar ambos datos para poder descubrir cuántas ovejas hay en total en la granja. Sumo 28 más 21. Como ya sabemos, debo sumar primero las unidades. 8 más 1 me da 9 y después debo sumar las decenas. 2 más 2 me da 4. 4 decenas, 9 unidades. Y se forma el número 49. Significa que en la granja hay un total de 49 ovejas. Ejemplo número 5. Para poder resolver este problema, utilizaremos la tabla de valor posicional. Leo y comprendo. Amalia tiene 43 lápices en su estuche y regaló 12. ¿Cuántos tiene ahora? Siguiente paso. Subrayo la pregunta. ¿Cuántos tiene ahora? Si yo reviso el problema, me doy cuenta que Amalia regaló 12 lápices, por lo cual se quedó con una cantidad menor. ¿Cómo regaló? Esta palabra a mí me indica que yo debo restar. Que la operación que yo debo ocupar para resolver el problema es la sustracción. Voy a restar a 43. Le voy a restar 12. Y voy a poder descubrir con cuántos lápices se quedó Amalia. Pero para esto, utilizaremos la tabla de valor posicional. Observemos a continuación. La tabla de valor posicional es restar de manera vertical, encasillando correctamente las unidades y las decenas. Entonces, a 43 le voy a restar 12. Comenzamos por las unidades. 3 menos 2 me da 1. Sigo con las decenas. 4 menos 1 me da 3. Por lo cual, se forma el número 31. Significa que a Amalia le quedaron 31 lápices en su estuche. Ejemplo número 6. Para resolver, igual utilizaremos la tabla de valor posicional. Leemos y comprendemos el problema. Alonso tiene 64 manzanas. Leonardo tiene 25 manzanas. ¿Cuántas manzanas tienen en total? Como ya les mencioné anteriormente, debo leer la pregunta. ¿Cuántas manzanas tiene en total? La pregunta me indica una palabra clave que me permitirá identificar cuál es la operación que necesito para resolver este problema. Y esa palabra es total. Total me indica que yo voy a tener que juntar ambas cantidades de manzanas. O sea, que voy a sumar ambos datos que me presenta el problema. A 64 le voy a sumar 25 para poder identificar cuál es el total de manzanas que tienen entre ambos. Utilizando la tabla de valor posicional. 64 más 25. Unidades con unidades. Decenas con decenas. Unidades. 4 más 5. 9. Decenas. 6 más 2. 8. Se forma el número 89. Significa que al sumar la cantidad de manzanas de Alonso y de Leonardo, entre ambos tienen 89 manzanas en total. A continuación, daremos a conocer cuáles son las actividades de la semana. Debemos resolver la páginas 13, 14, 15, 16 y 17 de tu cuaderno de actividades. Una vez que tengas resueltas cada una de estas páginas, debes enviar tu evidencia. Yo sé que tú puedes hacerlo muy bien. Envía la evidencia de tu tarea al correo institucional de tu profesora. No olvides la importancia de quedarte en casa junto a tu familia para que nos volvamos a encontrar. Te envío un abrazo grande la profesora Javiera, la profesora Karina y la profesora Natacha. Nos vemos en una próxima cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!